Música Hola soy Tony con el personaje La Reina Mora salida a nivel 169 de Greño de Arsul de Alma estoy en la posición menos 32 menos 86 de la isla de navidad justo en la puerta del taller de navidad para hablar con Skugger y que nos de una misión Así, ahora ves que la isla de navidad es muy bonita pero no estaba así durante el mes de diciembre de 1639 y durante todo el año siguiente reparar los daños que ha usado por dos enormes monstruos reptiles nos ha costado una fortuna los comerciantes de Amanda impusieron tarifas exorbitantes a los recursos importados y luego soy yo el tacaño jeje, por favor poda nutro, tu feliz navidad ya se ha pasado presento futuro, te lo puedes ahorrar si quieres puedo ir a darle una buena lección a otro gruñón que suerte tengo he ido a encontrar un empleado trabajador ¿a qué golfo quieres enseñarle de buenas maneras? a Ogli Betugi esta pilla cree que está protegida en su refugio finge tu fin y depresión pero es una dura de pelar y ya se ha cargado a todos los que no le gustaban un buen par de tortas le vendría bien para que se fuese más amable voy a enfrentarme con Ogli Betugi y nos da la nueva misión Ogli Betugi es una gruñona que consiste en que en navidad todos deben estar contentos pero algunos no se portan muy bien e incluso roban en la reserva y eso, eso a escoger no le puede permitir por esta razón te ha contratado para que vayas a hacer una visitilla a Ogli Betugi ve a ver a Ogli Betugi a la posición menos 35 menos 89 la recompensa 3 camas doradas de chocolate 1.160.000 puntos de experiencia y 12.740 camas estoy en la posición menos 35 menos 89 ya puedo entrar tras terminar las 3 misiones para conseguir la llave ya puedo entrar a la casa de Ogli Betugi ahí está y atención vamos a prepararnos para luchar con ella vamos a hablar primero a ver que nos cuenta no puede ser otro intruso que viene a reírse de mi es increíble ya no puede uno a deprimirse a gusto en su casa me envía a escoger y por qué me miras así si, estoy vestida con un saco viejo y que, soy una víctima de la moda y que cuentas hacer voy a pasármelo bien ve a decirle a escoger que no necesito recibir consejos de su parte no da la talla venga, ya estás zumbando me voy zumbando que es gerundio y se lanza la misión y atención a Ogli Betugi es una gruñona vence a Ogli Betugi en un solo combate pues, ahí está de nivel 150 a ver que ha hecho ha lanzado Fasion se da daños y baja sus resistencias bueno vamos a invocar a ver que pasa de momento tiene 8 PAs y 5 PMs y no se ha movido macho regalo trampa sonrisa glacial ahora sí se ha movido y lo que ha hecho ha sido intercambiarse al dopeo que hayamos invocado le ha cambiado por una cucaracha ahí está como lo hace seguimos luchando vamos a ver si le consigue echar para atrás menos mal aunque no lo va a cambiar los rogolobomes esto no me gusta en nada 3100 de vida ya nos va a enganchar nos va a enganchar que nos coge uy mira mira explotan los rogolobos uy nos ha puesto uno al lado y nos ha quitado vamos a ver cuánta vida tiene menos mal podemos con ella y ahora el peligro viene en el cuerpo a cuerpo por los venenos que hace ya estamos envenenados ahí pero ya queda poco para matarle perfecto sacado la vida de ogly betuji misión actualizada hemos conseguido he conseguido el botín de ogly betuji esta saca con 10 el botín que tanto coticia de ogly betuji misión actualizada ahora pedirá ir a ver a escoger efectivamente posición menos 32 menos 86 y ya estoy enfrente de escoger al que le voy a decir he terminado mi trabajo bien incluso ha recuperado mercancías robadas por todo eso bien incluso ha recuperado mercancías robadas pon todo eso a un lado por un momento si consigues más cosas te lo compraré todo ha resultado ser un mensajero muy persuasivo no tengo los medios de pagarte un salario digno solo soy un modesto a nutros con el que os he ver vacío pero como es navidad acepta a estas monedas de chocolate ve no soy para nada tacaño no dudes en volver mañana pues si los gruñones vuelven a hacer que se hable de ello no me extrañaría que volvieran rápidamente a las andadas gracias hasta luego y se cumple la misión ogly betuji es una gruñona recibimos las camas y experiencias prometidas y cumplimos con haber vencido a los cuatro malotes que estaban encerrados espero que tú también hayas llegado hasta aquí mucha suerte seguimos investigando la isla de navidad hasta luego